lo más importante la forma en la que yo entiendo es que uno debe seguir una creencia en lo que yo creo como fútbol la visión mía como técnico es lo que yo quiero aplicar y si me contratan es por lo que soy por lo que represento como técnico en una idea en un equipo entonces la idea es jugar de esa manera no y en el momento en que llevarle ese mensaje lugar y que crea que puede ejecutar y desarrollar y desarrollar su potencial a esa idea de juego ahora volvemos a lo mismo si se tienen los jugadores para jugar de esa forma pues va a ser muchísimo más fácil y volvemos al tema de los procesos y si hay proceso de adaptación de jugadores reestructuración de grupo y ahí se arma se arma lo que lo que considero que es la llave al buen rendimiento y es el proceso y la planificación entonces creo que todo técnico tiene su visión tiene lo que cree y pues entre más jugadores tengan que él sienta que pueden adaptarse a esa idea de juego a ese modelo más fácil va a verse reflejado los resultados al cómo jugar no se ha visto muchísimo en varios equipos que hay dirigentes que les gusta hablar con los técnicos y proponerle incluso a quién tiene que poner o a quién no tiene que poner voy a contar una anécdota rapidita que le pasó a fernando el pecoso castro que tú conoces el pecoso llegando al deportivo cali algún día se reunió con los directivos y los directivos querían hacerle algunas sugerencias o no sé si en ese momento no eran su experiencia sino exigencias pero él les dijo hagan la formación que ustedes quieran ellos hicieron su formación de lo que creían que tenía el equipo y quienes deberían jugar y cogió la formación en la mano esto es anecdótico además es simpático porque fernando es un hombre simpático y les dijo bien esta es la de ustedes listo y aquí en esta es la última vez que ustedes hacen la formación de aquí en adelante la hago yo y rompió el papel entonces hasta los directivos hasta ahí llegar dice no es que la formación aquí la hago yo porque ustedes me pagan para eso y además el responsable de si esto será o no pues es mía y el que se tendrá que ir soy yo yo pienso particularmente es un pensamiento yo me gusta mucho defender los técnicos en ese aspecto otra cosa es que de pronto el equipo no funcione pero hay equipos que no ganan y juegan bien ese está más cerca de ganar piensas piensa usted profe está más cerca de ganar ese que juega bien o a veces algunos incluso ganan sin jugar bien como 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 acomoda un técnico eso dice a ver yo prefiero jugar jugar no jugar tan bien pero ganar y sostenerme aquí o prefiero jugar bien y volvemos al tema de los procesos y aguantar un poco más para después jugar mejor y te pongo un caso en el fútbol nuestro en la liga de play nuestra es el caso de alberto gamero al comienzo lo querían sacar lo quería matar alberto gamero y después se gana un título después se gana la superliga después millonarios es uno de los equipos que mejor jugó en nuestra liga colombiana cuál es tu pensamiento sobre eso qué es preferible qué es lo mejor para usted bueno estamos en fútbol profesional y esto es de resultados no entonces ahí está esa presión constante no de que hay que dar resultados juegue bien o juegue mal ya ahora mi punto de vista en particular es yo yo prefiero ganar jugando bien yo creo que el resultado como tal es incontrolable se entrena se trabaja se planifica se utilizan todas herramientas posibles para llegar preparados a la competencia y y jugar bien es o sea que uno se cuenta que es jugar bien no y es y es complicado porque para mí jugar bien es una una manera y para ti puede ser otra forma jugar bien entonces es más jugar a lo que se pretende jugar yo en lo personal a mí me gusta mucho el fútbol de posición posesión y me gusta mucho sacar la pelota desde el portero y es lo ideal lo que quisiese ahora se tienen los jugadores se intentará no entonces se buscará esa adaptabilidad para que ellos puedan desarrollar su mayor potencial entonces sí eso es lo que yo pienso que que en la manera personal es que el que juega bien a la forma en la que yo lo veo está más cerca de obtener el resultado pues de ganar porque pues como te digo hay equipos que sólo llegan una vez en un partido y gana no es me entiendes como tal es el resultado incontrolable no claro y hay quienes además cuando se juega así y se gana sin jugar bien dice uno bueno ganaron sí ok se ganaron los tres puntos pero lo que pueda seguir pasando en el equipo o con ese equipo como colombiano me imagino que te dolió muchísimo por ejemplo ver a un técnico como reinaldo rueda y quiero tu concepto sobre el particular jugando con opciones de gol que ese es un tema que a mí para mí para los técnicos debe ser durísimo y yo defendí siempre reinaldo porque reinaldo aparte de ser un gran técnico es un gran señor y sé que hacía las cosas bien pero tuvimos siete fechas en una eliminatoria sin empujar ni un solo gol con uno que hubiéramos hecho hubiéramos estado en el mundial en el mundial pasado pero no se pudo no se pudo y allí que hace un técnico esa impotencia que se puede sentir en la raya de saber que tú estás haciendo las cosas bien que el jugador llega frente al arquero que el balón pega en el palo que es que se comen unas penas máximas que el balón pasa por un lado que no entra la pelota y a veces eso es como cosa del azar como de suerte y uno dice por favor qué pasa un bañito de ruda porque hacemos todo para ganar pero pero en ese momento si tú estás ahí en ese análisis de rendimiento qué pasa que porque que se hace en ese momento esa impotencia que se siente que se hace luego que seguir intentando lo creo que uno maneja una idea de juego y estás llegando y tiene el volumen de ataque y la pelota no entra como te digo el resultado es hay que llegar hasta ya no hay que llegar de la forma en la que se quiere llegar no con un argumento lo que se entrenó lo que se trabajó y ya pues si la pelota pegó en el palo no entró ya pues es cosa de digamos de lo que llaman suerte no y mi respuesta es seguir intentándolo no seguir intentando apoyar al jugador hacerle creer de que de que eso el fútbol de recompensa el trabajar duro el seguir intentándolo y yo creo que pues esa sería mi pensar no dejar de insistir y seguir trabajando claro si te preguntar a alguien en este momento te llaman de colombia te dicen bueno ir al fútbol colombiano como director técnico a qué equipo te gustaría ir bueno ese ese te confieso es uno de mis digamos de mis sueños no dirigir en colombia yo me vine de la de 17 años y me he venido preparando y he venido teniendo un crecimiento muy importante y eso me ha puesto oportunidades muy muy lindas en el camino he conocido gente muy muy relevante en este deporte ahí quiero resaltar a josé maría bazán que es el asistente técnico acá en pumas es ha sido una una guía una una persona que me ha direccionado mucho que sabe mucho del fútbol del fútbol base y fútbol profesional es el paquete completo digamos en lo que es cuestión de de técnico de fútbol y pues como como bien me lo ha dicho hay que buscar esas oportunidades si se da pues creo que la la carro con las dos manos ahora donde yo soy de manizales no de mis de mis sueños sería hacer el el equipo ante eso sí sería ese el equipo es el equipo algún día escuché a el profesor marroquín que tú lo debes recordar de pronto no viviste esa época pero sí lo debe recordar un hombre experto en hacer jugadores un hacedor de jugadores y le preguntaban por qué no el fútbol profesional es decir un equipo profesional porque yo siento mayor satisfacción viendo como aquellos jugadores que yo preparé triunfan eso es más satisfactorio para mí tú piensas igual o no es lindo muy lindo he tenido como te digo la oportunidad de trabajar en en divisiones menores en 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 dalas en el mismo orlando y es muy gratificante dalas por ejemplo es el equipo en la en la liga que más tiene jugadores en en la primera división entonces tocó compartir mucho con ellos ese crecimiento y realmente satisfactorio es la forma en que se ve no hay gente que se apasiona más a mí sí me gusta digamos un poco el reto ya habiendo vivido lo que es la la formación la parte formativa el reto del de la primera división ya pues estuve como asistente ahora como ayudante de campo y y esta parte del análisis que que me encanta los sistemas las estructuras el estudio del juego como tal y pues si me siento que entiendo completamente eso porque si es una satisfacción inmensa pero también está pues el grupo de profesionales que es ese 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 reto o ese paso a seguir claro esto es completamente lógico pues uno trabaja desde abajo porque quiere llegar más arriba por supuesto hay quienes pensaban una cosa diferente una cosa distinta de pronto decía no yo me quiero quedar aquí aquí tengo menos peligro allá pierdo cuatro o cinco partidos y me van a sacar y y recuerdo que lo propio le pasó si si algún técnico ha resultado en nuestro país fue guardo lara sacando una serie de jugadores que es más todavía que algunos de ellos vivimos y cuando le dieron la selección mayor tuvo un traspiés y y y se fue y se fue además de la federación es decir si eduardo se queda ahí tranquilo todavía seguramente sería el técnico de esas divisiones menores por todos los buenos resultados que dio pues hay varios ejemplos hay varios ejemplos sobre sobre el tema para para tener en cuenta pero los técnicos digo yo tienen un trabajo demasiado fuerte demasiado esto esto es vocacional y además de pasión y de vocación porque porque hay que tener paciencia es un trabajo 24 horas se abandona hasta la familia no para quedarse con un equipo y para poder convivir con ellos y sacar resultados importantes y eso no es fácil eso realmente no es fácil cómo llegas a pumas cuál es la forma de llegada a este equipo mexicano que además tiene una muy buena imagen y cuál es el tipo de trabajo que se está haciendo en pumas obviamente con el cuerpo técnico actual bueno como yo llego porque al término del proceso en el samalek en egipto pasaron alrededor de dos meses y y josé maría bazán el cual te hablaba anteriormente fue llamado a ser parte de este cuerpo técnico el profe gustavo lemma y y me invitó al proyecto me llamó me dijo que se me interesaba venir acá a trabajar que había una una linda oportunidad de crecimiento que había un proyecto lindo una liga espectacular y no lo pensé dos veces es un cuerpo técnico muy calificado muy conocedor de la liga y pues creo que internacionalmente yo creo que es necesario uno salir a aprender conocer de otra cultura de fútbol y bueno pues llegó de esa manera no como te dije anteriormente como ayudante de campo con una labor muy importante en lo que es la conexión entre el primer equipo y fuerzas básicas si de pronto te piden una recomendación de llevar jugadores colombianos a quién o a quiénes recomendarías para que llegara pumas pregunta esa no me mataste con eso porque actualmente y por la labor que tengo estuve seis meses en egipto y he seguido la liga digamos por parte general no nada específico no muy adentro entonces no me atrevería yo a decirte exactamente ahora qué jugador diría yo que que traería al al club o al fútbol mexicano en este momento o con qué características según lo que tiene pumas qué características tendrías en cuenta bueno es que como te digo esto es un fútbol de alta intensidad no de técnica y de alta intensidad entonces yo creo que mucho jugador colombiano encajaría acá no te cabe cabe resaltar que hay hay muchos colombianos en la liga y y marcando la diferencia entonces creo que en todos los perfiles nos adaptamos o sea tenemos centrales de de talla de técnica de velocidad tenemos extremos eh fantásticos volantes interiores o sea tenemos yo creo que en todas las posiciones tenemos jugadores calificados para venir a jugar acá y competir y y ser parte principal de cualquier grupo si hay jugadores que que están funcionando muy bien incluso eh se ha o se ha hablado muchísimo de jugadores que están actuando en el exterior y no en el fútbol europeo básicamente porque ellos seguramente van a estar en la selección hay otros que están por ejemplo en el fútbol argentino eh Borja le está yendo muy bien eh si hablamos de un Juan Camilo Portilla por ejemplo que es en este momento figura de talleres un jugador que a mi realmente me sorprende gratamente por su por su interesa por su concentración por su dedicación por todo lo que lo que ha significado y es un jugador joven de apenas 25 años hay muchos jugadores realmente que nosotros nosotros eh tenemos en el exterior que están haciendo como decimos haciendo capote es decir haciendo haciendo muy muy buenos torneos eso obviamente habría que habría que mirarlo detenidamente pero pero tenemos tenemos una cantidad y calidad de jugadores para para cualquier equipo en el mundo pero tenemos un problema y es que adolecemos de esos hombres que son tan importantes para el triunfo de un equipo y es y son los hombres gol esos que que te definen en cualquier circunstancia adolecemos de eso desde hace mucho rato se fue Radamel digo se fue de la selección en un en el buen momento en el que estuvo Radamel antes eran otros era Iván René era Faustino siempre que tuvimos goleadores y yo creo que en el fútbol eso es importante tenerlo siempre que hubo goleadores a la selección le fue muy bien muy bien eh pero pero no los tenemos cómo trabajar a esos jugadores porque hay pero no están en vena no están haciendo goles cómo se trabaja desde la base a un goleador bueno yo creo que el goleador es algo natural no hay jugadores que que simplemente reflejan eso no que nacen para el gol eh yo creo que vuelvo a lo mismo el método de entrenamiento eh dedicar horas a esa labor eh ya también como te digo dentro de la metodología por ejemplo nosotros tenemos una metodología donde trabajamos el grupo pero tenemos una una estructura dentro de ese entrenamiento que lo llamamos trabajos extras que es un desarrollo individual por posición o por grupo no por posición y y le dedicamos horas extra y tiempo extra con un seguimiento de 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 cargas de trabajo y de repeticiones para para el desarrollo no del jugador y eso viene desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo entonces yo creo que es eso el entrenar como tal no eh la metodología es muy importante la la repeticiones el el tiempo que se le dedique yo creo que esa es la mejor forma de 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 llegar a eso ¿no? el talento lo tenemos y y de seguro van a ver van a ver goleadores y los hay sino que simplemente eh están están por 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 salir pero si si miramos eh de seguro vamos a tener porque la calidad la tenemos de seguro la la tenemos eh pues mi querido profe yo creo que que hay mucho mucho por trabajar todavía este mensaje seguramente le va a llegar a a la gente de los secaldas seguramente le va a llegar a la gente de los secaldas y lo queríamos lo que queríamos hablar porque porque sé del trabajo que has venido haciendo conozco un poco todo el trabajo que se hace desde divisiones menores ese trabajo de auscultar los rivales de mirar los rivales para los técnicos ahora y siempre siempre fue muy importante y yo repito lo que lo que dije al comienzo esto no es de ahora se ha hecho hace muchos años atrás solo que las personas idóneas eh deben estar ahí el médico tuvo al Tucho Ortiz el médico Ochoa al Tucho Ortiz muchos años y el Tucho iba veía los partidos y le decía este equipo juega así juega así juega así Edgar Mayarino también después Pacho Maturana también tuvo sus hombres que analizaban los equipos que él iba a jugar le entregaban su informe Reinaldo Rueda igual bueno todos los técnicos realmente han tenido ese tipo de personas que para mí son importantísimos son fundamentales incluso siempre salían diciendo no el que sabe es el otro este que está el técnico no porque siempre pasa lo mismo con nosotros siempre pasa lo mismo el que sabía era el otro el que sabía era el otro no el técnico que estaba ahí y resulta que el técnico es realmente quien define quien dice quien va si te tocara nombrar tres técnicos a los cuales tú admiras y te gustaría jugar como ellos a cuáles tienes en mente porque uno siempre tiene como como esa esa visión de decir a mí me gustaría jugar como tal técnico o los jugadores decir a mí me gustaría jugar como tal jugador eso eso pasa ¿cuáles serían esos técnicos? bueno a ver hay una lista porque el fútbol yo pues como colombiano y como por su trayectoria por lo que representa para el fútbol colombiano lo que representa para mí como una persona que ha estudiado el fútbol por muchos años y todo definitivamente el profe Juan Carlos Osorio es uno de ellos a nivel europeo pienso que ahora a mí me ha llamado mucho la atención lo que hacía Mauricio Sarri en el Nápoles años atrás me identifico mucho con esa idea de fútbol ofensivo del juego de posición posesión y pues obviamente el fútbol que practica Guardiola de Servi fútbol ofensivo estructurado ofensivamente con mucha idea de juego ofensivo con transiciones defensa ataque de alta intensidad y pues eso derigamos la idea lo que realmente me llama a mí o me apasiona a mí a la hora de entrenar y de jugar Profe un técnico debe tener primero su sistema de seguridad permítame la redundancia asegurado es decir trabajar de atrás hacia adelante primero que no me hagan goles y después yo miro a ver cómo los voy a hacer es ese o primero se trabaja de la mitad hacia adelante y después miro cómo me acomodo atrás porque hay que tener un equilibrio Totalmente eso te iba a decir esa palabra equilibrio importantísima a ver yo creo que una idea de juego la define sus jugadores ¿no? aunque hablamos anteriormente ¿qué jugadores tengo? dando un ejemplo se tienen los jugadores que identifican y que pueden claramente participar en esa idea yo creo que el equipo que ataca debe tomar riesgos ¿no? es imposible atacar bien sin tomar riesgos porque el fútbol ofensivo te exige a ti adelantar líneas y ahí viene donde viene el entrenamiento y el cómo ¿no? siempre manteniendo un balance y un parado definido lo que llaman las vigilancias defensivas y el saber quién y cuándo y cómo y cuántos en los momentos reconocer cada momento del juego y buscar siempre estar bien parado a la hora de atacar pero siempre pensando que en cada fase tiene su especificidad y su momento y su forma de entrenar entonces yo creo que ese equilibrio se logra desarrollando la idea de juego clara ¿no? que el equipo que ataca por ejemplo Guardiola con todos sus movimientos tácticos mantiene un equilibrio claro lo atacan pero yo creo que algo principal en eso es la conservación de la pelota ¿no? el entender la importancia del sostenimiento de pelota que te permite a ti mantener el control del juego entre más sostengas el balón menos te atacan entonces menos espacios tienes a espalda es imposible atacar bien y no y no tener espacios que el rival pueda aprovechar pero pues ahí están las formas ¿no? está el equipo que ataca con cuatro jugadores defiende con seis y están siempre replegados y partidos entonces son visiones son formas de ver el juego pero definitivamente el equilibrio es fundamental sin equilibrio no hay nada yo considero que sin equilibrio ya tenemos experiencias muy muy vistas de equipos que atacan muy bien es decir se ven muy bien de la mitad hacia adelante pero que defensivamente tienen deficiencias y esas deficiencias hacen que a veces los partidos no se puedan ganar o empatas y juegas bien y te quedas ahí ¿cierto? y a punta de empates es imposible ganar eso es verdad pues mi querido profe Freddy Herrera un abrazo grandísimo me complace muchísimo porque a mí me gusta ese tuve la fortuna también de en mis épocas de comentarista analizar y me gusta mucho analizar el fútbol además porque fui basquetbolista y sé que del basquetbol se desprendió muchísimas tácticas del fútbol y entonces tendría la oportunidad de verlo como el tema del press y demás un poquito un poquito más más fácil lo digo pues sin jactancia mi querido profe lo quiero saludar un abrazo grande que tenga muchos éxitos en Pumas y esperamos verlo en el Once Caldas muy pronto el mensaje el mensaje por supuesto que va a llegar profe un abrazo grande que Dios lo bendiga muchos éxitos en Pumas y en Colombia tenemos y por fuera también jugadores muy importantes y que han triunfado en el fútbol mexicano sé que la imagen nuestra me refiero al fútbol colombiano en México es muy importante que Dios lo bendiga un abrazo mi profe a ver igualmente muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo inmenso que es muy bien gracias gracias por estar con nosotros en la cita con el cantante a través de el cantante del gol punto oficial que es nuestro canal de YouTube un abrazo profe y muchos éxitos de nuevo que esté muy bien Dios le bendiga un abrazo chao